¿Cómo andás papá? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien. La verdad es que nos pone muy felices esta noticia de Luisana. Más que nada por todo lo que le tocó vivir y luchar con Noah, que por suerte ya está bien. Y la verdad es que se agrande la familia, es hermoso. Yo lo que quiero preguntarte es, porque recién lo comentabas, y doy fe que a la familia también, que se interesó con los rumores de que por todo el mundo nos enteramos por fotos en las redes de que podría estar embarazada y cuando consultábamos te decían miren el video, y sé que a ustedes también les pasó lo mismo como familia directa. ¿Cómo lo sentían eso de que, por ejemplo vos, que tu hermana, digan que está embarazada y te digan mirá el video? No, 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 directamente. Yo dije, dale, me estás jodiendo. Ya hablo todos los días, Luisana. Fue muy lindo, porque fue muy sutil y fue como una historia que se cerraba, que empezó y es como que te daba la información. No, fue muy, a ver, fue muy motivante. Imagínate que yo estoy acá en Mar del Plata ya hace un par de meses, un par de meses largos y no es que estamos lejos, porque siempre estamos cerca. Hoy en día con la tecnología hablás con la familia todo el tiempo, pero la verdad que fue muy lindo la sorpresa de estar hablando el día a día y de pronto hacer, bueno, tanto. ¿Qué tiene el video? Dios mío, ¿qué es el video? El video está muy bien si quieren verlo, pero a lo último es la frutilla del postre. Darí, Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, Paulita, ¿cómo andamos?